Activamos modo selección ya que mañana Ecuador enfrentará a Bolivia en el Estadio Monumental. Regresan las eliminatorias y con esto Ecuador buscará una victoria para seguir en este camino rumbo al Mundial 2026. Sean todos bienvenidos de nuevo al canal y a la previa del partido frente a Bolivia. Mañana juega la tri y aprovechamos este parón de selección para hablar de Ecuador, de nuestra selección enfrentándose a las 7 de la noche. Para mí un buen horario, pero la situación del país está a la duda de si se podrá o no ver este partido. Pero va a ser un encuentro interesante frente a Bolivia que viene bien. A ver, en su último partido lo perdió pero era inevitable. Sabemos de esa racha de 3 partidos consecutivos que ha conseguido Bolivia y ante Ecuador lo separa solamente un punto de diferencia. Antes de esta nueva jornada de eliminatorias, así está la tabla de posiciones. Argentina con 22 puntos, segundo Colombia será el próximo rival de Ecuador, es segunda con 19, tercero Uruguay con 16. Los mismos que Brasil en la última fecha ya no superó, estábamos por arriba de la cañariña. Ahora Ecuador es quinto con 13 al igual que Paraguay que también jugará un partido importante frente a Argentina. Y ahí está, en la séptima casilla, Bolivia con 12 puntos, Venezuela le sigue con 11 y las últimas y peores selecciones de lo que va a las eliminatorias, Perú y Chile. Conocemos cómo llega Ecuador para esta nueva fecha FIFA, saltando solo 2 puntos en la anterior jornada frente a Paraguay y Uruguay. Y esta es una gran oportunidad para enrumbar y recomponer, empezar a sumar ya sea de 3 puntos frente a Bolivia, buscar también sacarle de visita a una Colombia que está muy enrumbada, tiene figuras y de local son fuertes, lo conocemos. Por lo que pienso que el partido de mañana será una gran oportunidad de Ecuador para volver a los 3 puntos. Los partimos como los favoritos, vamos a ser locales en Guayaquil, tenemos altas, algunas bajas como la de Moisés Caicedo, por algo puse dudosa alineación. Ya que esto tiene dos panoramas, la selección de Bolivia también saltará con algún que otro suplente, una modificación en su último once titular debido a las bajas. El historial es bastante favorable para la tri, llevamos una racha de partidos consecutivos ganándole a Bolivia, incluso de visita en La Paz, que siempre es complicado, tenemos un buen margen. Y el último partido acá en Guayaquil, conocemos dónde fue, 2022 si no estoy mal, previo al Mundial de Qatar, con esa goleada, despedida y bueno, gran partido de la era Gustavo Alfaro en ese entonces. Lo recuerdo bastante bien, una Bolivia que sintió el impacto de inmediato con los goles en el primer tiempo bastante temprano de Ecuador. Y no me espero menos que eso, la verdad, sabemos que ya son otros tiempos, otros entrenadores, otro esquema, vamos a repasar el once de Ecuador, pero esa es la duda que me genera ahora. La nueva generación de Bolivia también hace ilusionar a su pueblo, buscarán sacarle puntos a Ecuador de visita, que los mantenga en margen, marcando ahí el repechaje para ir al Mundial, esa séptima casilla con Venezuela va a estar peleado y teniendo en cuenta que Perú y Chile también se enfrentan. Ahora Ecuador va a jugar con los partidos también de Paraguay y Argentina, lo que haga Colombia, lo que pueda hacer Brasil, Uruguay, Ecuador tiene que aprovechar esta chance y mostrando superioridad, la localía, vencer a Bolivia. Con esto les doy paso al once titular de Ecuador, la dudosa formación de la tri, ya con bajas y ver cómo planteará Sebastián Becacese frente a Bolivia. Respetando a la selección de enfrente, sabemos que Ecuador parte como favorito y la formación, el esquema que vaya a utilizar mañana el entrenador será muy importante de cómo se determine desarrollando este partido. Ya que les puedo adelantar que sí, Ecuador tiene muy buena defensa, pero ante estos rivales no sé con qué vas a defender o para qué defenderte tanto, la línea de tres se mantendría. En portería la formación o los once que más se ha repetido es la siguiente, con Hernán Galíndez, Félix Torres, William Pacho y Pierre Incapié. Los carrileros en esta ocasión, Pervis es su piñán con gran participación últimamente en la Premier League con el Brighton, llegando de vencer al Manchester City, creo que es sin duda de nuestros mejores jugadores actualmente en forma. Y por la lesión de Angelo Preciado, Alan Minda se perfila como titular por derecha, siendo un falso carrilero un poco más ofensivo, buscando un poco más el ataque en ese sentido. En el medio campo hay dos posibles alternativas, la primera es la indiscutible, reemplazo de Moisés Caicedo, la partida la va a ganar Alan Franco y su acompañante estará entre Pedro Vite, que es un poco más ofensivo que un Carlos Grueso. Dos alternativas que ha ensayado Sebastián Becasese para el día de mañana y cualquiera puede dar la sorpresa o ser la novedad. También en el ataque pueden existir modificaciones, uno que va a ser titular 100% es Gonzalo Plata con otro gran momento actualmente y su acompañante estaría entre Kendry Paez o John Yeboah para dejar en el ataque como nueva referencia, intuimos capitán, Ener Valencia. Estas son las dos alineaciones que más se han repetido con una o dos modificaciones, la primera en el medio campo entre Grueso o Vite, cual será el acompañante de un Alan Franco con gran presente nuevamente en el Brasileirao en el Atlético Mineiro finalista de la Libertadores. O en el ataque entre John Yeboah que ha tenido minutos con el Venecia ya en Italia o Kendry Paez que también sumó minutos con Independiente del Valle pero no está en su mejor nivel. Así saltaría Ecuador mi gente para el día de mañana la dudosa alineación partiendo en el esquema. Yo ya lo mencioné, ¿para qué te vas a defender o por qué te vas a defender tanto ante una Bolivia? Yo creo que acá un esquema de dos centrales, cuatro en el fondo sería suficiente para aumentar un poco más en el ataque, en volantes y un extremo más incluyendo ese volante 10 que puede acomodarse o bien John Yeboah o Kendry Paez para sumar otros nueve si es la formación habitual, una 4-4-2 que solía tener Ecuador. Me gustaría saber los cambios que harías en el 11 de la trip para enfrentar a Bolivia, ¿qué te parece el posible 11 de Ecuador? Salvo unas dos modificaciones para el día de mañana y nos vemos precisamente en ese partido.